Feliz lunes a todos. Soy meteoróloga Emma Landeros. Esta tarde se puede esperar un día muy agradable. Si usted disfrutó su domingo, pueden esperar condiciones muy similares esta tarde. Temperaturas máximas aquí en Tulsa, cerca de los 70 grados, con cielos mayormente soleados y vientos calmados del noroeste. Ahora para mañana, estos martes por la mañana, temperaturas en la mañana cerca de los 47 grados. Y ya después, martes por la noche, esto sería entre las 11 de la noche hasta como las 4 de la mañana el miércoles, podemos ver alguna lluvia dispersa, muy ligera. A lo mejor la mayoría puede esperar condiciones mayormente secas. Y ya después continuamos con condiciones secas jueves, viernes, sábado, alguna lluvia aislada es posible el domingo. Pero durante los próximos 7 días se puede esperar estas condiciones muy agradables.